Hola, muy buenas a todos, soy Alex de Zococity.es y hoy os traigo el tope de gama de Campfire Audio, los Atlas. En este plano podemos ver mejor la construcción de estos Atlas. Como veis, la cápsula está hecha en acero inoxidable, con un proceso CNC. También tenemos un acabado tipo cromado, que la verdad es que luce muy bien. Lo malo que tiene es que atrae también las huellas con bastante facilidad, pero con un trapito lo podemos limpiar fácilmente. Luego tendríamos el conector MMCX estándar, simplemente tirando de él se puede desconectar. Como veis, el cable incluido con estos Atlas es un cable Litz de núcleo en cobre bañado en plata. Aquí tendríamos el separador, que está también hecho en acero inoxidable, como las propias cápsulas de los auriculares. Y estaría acabado en un jack de 3.5 en forma de L. Y también viene bastante reforzado la unión con el cable, para evitar que se rompa. Y en general es un cable que es muy cómodo, muy maleable. Y no os va a crear ningún tipo de problema a la hora de llevarlo. Pues nada, ahora voy a proceder a ponérmelos para ver cómo quedan en la oreja. En este caso el cable se va a llevar siempre hacia abajo. Y así es como quedaría. Luego también comentaros que aunque no estén diseñados para ello, también se pueden llevar con el cable hacia arriba. Lo que pasa es que la inserción es un poquito más incómoda y yo personalmente prefiero llevarlos también con el cable hacia abajo. Pero para que lo veáis... También se podrían llevar, como veis, con el cable hacia arriba. Y esto básicamente es que gracias a que el cable es tan maleable y tan ligero, lo podemos poner en cualquier posición. También comentaros que aunque en el paquete vamos a tener tanto almohadillas de silicona como de espuma, comentaros que a mí las más cómodas que me han sido son las de espuma, ya que las de silicona no me creaban un buen sello y en general perdía bastante grave. Pero nada, con las de espuma sí que la verdad es que la comodidad es muy buena y además son las que más aíslan de todas las que llevan incluidas. Pues nada, como podéis ver aquí, tendríamos los accesorios que vienen incluidos con estos Atlas de Campfire Audio. Tendríamos en primer lugar el manual de instrucciones, luego tendríamos el pin de Campfire para los fans de la marca, luego tendríamos tres pares de almohadillas en espuma, tendríamos también tres pares más en almohadillas de silicona más estándar, además de su limpiador de cerumen, luego nos vienen también un set de almohadillas de Final, este par de bolsitas que son las que vienen las cápsulas del auricular y por último también nos incluyen una funda de transporte con un forro tipo que se asemeja a la piel de borrego, de esta forma vamos a poder llevar los auriculares totalmente protegidos y aunque vayan golpeando los lados de la caja no van a sufrir ningún tipo de arañazo. Y como veis se cierra perfectamente con cremallera y así vamos a poder transportar los Atlas de forma segura. En este caso en cuanto a la configuración de estos Atlas nos encontramos con un driver muy grande de 10 milímetros de tipo dinámico y que está fabricado con una composición híbrida de grafito y diamante lo cual nos va a dar una transición entre frecuencias ultra rápida y que va a mejorar el sonido venga de la fuente que venga. En cuanto al perfil de estos Camfer Audio Atlas la verdad es que me ha gustado mucho, es un perfil bastante similar al que nos encontramos en la Andromeda con un grave y un subgrave muy potentes pero en este caso lo que más destaca es que los agudos están totalmente libres de disabilancias y son un poquito más relajados por lo que aquellos que con los Andromeda notaréis quizás los agudos un poco demasiado agresivos en este caso los vamos a tener un poquito más relajados en este aspecto. En cuanto a las frecuencias medias nos encontramos unos medios muy adelantados, muy cálidos y que con voces tanto masculinas como femeninas funcionan muy bien y en agudos nos vamos a encontrar unos agudos muy relajados, muy dulces y que en ningún momento nos van a crear ningún tipo de molestia. Hablando de la escena de estos Atlas nos encontramos con una escena muy amplia, incluso más que los Andromeda y que focaliza a la perfección tanto los instrumentos como la posición de los mismos en el espacio y nos va a dar un efecto muy 3D, muy envolvente y que la verdad es que es muy impresionante. Las canciones que he estado escuchando principalmente con estos Atlas son canciones muy animadas de tipo punk, metal, rock o incluso también electrónica funcionan muy bien. Los géneros que sean más duros tanto en grave como en subgrave van a funcionar a la perfección y como os comentaba, el género más acústico o clásico no va a tener tanta calidad como los Andromeda más que nada porque al tener unos agudos más relajados, cosas como los violines, los platillos no tienen la misma viveza que solían tener en los Andromeda. Por seguir con la comparativa de los Atlas y los Andromeda, lo que más se pone de manifiesto a los Atlas es que el grave y el subgrave son aún más potentes y los medios más cálidos. En el caso de la Andromeda, los medios quedarían un poquito más en segundo plano y los agudos de los Andromeda toman más protagonismo. En el caso de los Atlas, estos agudos están un poquito más relajados y en general dan un poquito menos de detalle. La escena sí que es verdad que los dos es muy buena, pero los Atlas para mí es incluso superior. Personalmente, si buscáis un auricular que rinda muy bien en géneros muy dinámicos y con gran carga de grave y subgrave como pueden ser el pop, el rock o la electrónica, el Atlas es una mejor elección. Si por lo contrario escucháis géneros más tipo acústicos, incluso clásica, vais a tener una mejor experiencia con los Andromeda, ya que da más detalle en agudos e incluso si buscáis algo que sea completamente todoterreno para escuchar cualquier género, en ese caso me seguiré quedando con los Andromeda. Pues nada, hasta aquí este análisis de los CAMFRA Audio Atlas. Ya sabéis que cualquier duda o consulta que tengáis nos lo podéis dejar en la caja de comentarios y nos podéis contactar por teléfono o por mail y yo mismo me encargaré de resolver vuestras consultas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!